La Guadalupana Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su porte y su paz Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego al oír cantar Juan Dieguito la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo esencial En sus penas se postra de enojos En sus penas se postra de enojos Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos Y eleva sus ojos hacia el tepe ya En la tilma entre rosas pintadas En la tilma entre rosas pintadas Su imagen amada Su imagen amada, su imagen amada La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Bajo el tepe ya La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana